Música Hoy Señor vengo ante ti Bajo tu mirada descansar Te entrego mi fe, mi esfuerzo, gratitud Pues solo tú mueres por mí Hoy Señor vengo ante ti Hoy Señor vengo a pedir Que no te olvides de mí Que me alientes una vez más Que me vuelvas a levantar Contigo quiero caminar Hoy Señor vengo ante ti Con esperanza en tu amor Salvador En tu gloriosa resurrección Amén 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 Gracias por ver el video.